hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a hacerle una actualización del youtube donde este modelo de smart tv del año 2018 ustedes dirán porque si es de 2018 prácticamente ya se venció la licencia lo que pasa que puede ser que estos televisores pueden vender en unas tiendas comerciales del año 2018 el año en fabricación debe ser el año solamente 2016 o 2017 y eso donde está está en la parte trasera del televisor o inclusive también le pueden poner licencias antiguas del sistema del software no por ejemplo yo entró acá por ejemplo a lo que es el youtube en la aplicación normal de la interfaz del televisor y me sale está este mensaje no esta acción no está permitida si yo quisiera por ejemplo actualizarlo no por ejemplo vamos a entrar de nuevo por ejemplo miran de nuevo me sale lo mismo el mismo la misma forma e inclusive si entro también inclusive a la tienda a la tienda aplicaciones de aptoide porque esto viene con sistema operativo android ya no viene con play store viene con aptoide tv entonces por ejemplo yo entro a la aplicación no ahí está hoy te va a salir youtube ahí están youtube no dentro la aplicación for android tv me pone a abrir desinstalar y si pongo a abrir de nuevo me sale este mensaje no de la esta acción no está permitida entonces de la manera más fácil sencilla y rápida lo que tienes que hacer es primeramente entrar a lo que es a la misma tienda de aplicaciones de aptoide ahí vas a encontrar aptoide y vas a encontrar aptoide tv tú tienes que presionar donde dice aptoide tv vamos a poner una versión de youtube casi la misma no casi la misma vamos a hacerlo y vamos a entrar esta aplicación mis amigos la aplicación se llama smart youtube tv no vamos a instalarlo es una aplicación amigos que te va a permitir que tenga más bondades en la versión antigua que venía con el televisor porque puedes mandar el vídeo de tu celular al televisor directamente a un vídeo de youtube a otra cosa muy importante también que si tú quieres actualizar la versión original tendría que ser a través de usb entrar a la página de hyundai entrar a lo que es el soporte y bajar la aplicación en la versión de youtube descargarle un usb sacarlo ponerlo en tu televisor y prácticamente hacer un hard reset no un formateo del televisor para que pueda entrar de nuevo la nueva versión pero es un poquito tedioso entonces para las personas que no pueden hacerlo ahí está esta aplicación lo malo es que cada vez que puedes entrar cada semana te pide actualización entonces ahí tú te dije si por si acaso ahí tiene que ser 10 sí porque se están en dos aplicaciones no una de youtube y una esa aplicación de pandal el cast son dos juntas que es muy importante no hay problema si los pasos y te vas a ir normal ya entonces esta aplicación como por ahí pones abajo omitir no esta aplicación como ves te sale te sale actualizaciones cada semana no hay problema tú pones actualizar si te pt va a seguir instalar lista la de nuevo y listo sigue funcionando la aplicación no o también la otra forma de también es también descargar el youtube a través de modo google a través de una peca pero va a salir en modo escritorio si como ven amigos ya salió ya el vídeo no ya está normal funcionando normal y listo bueno amigos suscríbanse al canal comparten y lo más importante amigos vean los anuncios y es la forma de apoyar este proyecto hasta la próxima